Las últimas investigaciones apuntan a que el primer poblador del viejo continente habitó la península ibérica. Dos son los candidatos para atribuirse tan ansiado título. Por un lado el hombre de Orce en Mentamicena, Almería. Los últimos estudios le atribuyen 1,6 millones de años. Por otro lado el homo antecesor de Atapuerca en Burgos al que le atribuyen un millón de años. Polémicas y disputas al margen, uno de los dos fue el primer poblador de la península ibérica. O quizá no. Un reciente redescubrimiento ignorado por los paleoantropólogos y la ciencia dominante pone en tela de juicio la datación clásica. Según la cronología más aceptada, hace 5, quizá 6 millones de años, los primeros bípedos similares a humanos aparecieron en África. Evolucionaron desde formas primitivas los australopithecus a otras más avanzadas, los homo erectus. Estos hace 2 millones de años salieron de África y los primeros habitantes de la península serían descendientes suyos. Ahora remontémonos al año 1872. Se celebraba el Congreso Internacional de Arqueología y Prehistoria Antropológica de Bruselas. En aquella cita, un arqueólogo y geólogo portugués llamado Carlos Ribeiro hizo un anuncio que suscitó una polémica que duraría años. Mostró a los científicos reunidos una serie de piedras talladas por la acción humana que había desenterrado en Monterredondo, al noroeste de Lisboa. De acuerdo a sus estudios, aquellas piedras habían sido utilizadas por los hombres hace millones de años. En la Exposición Universal de París en 1878, el pabellón portugués mostró las piedras como evidencia de la antigüedad de los habitantes del país luso. Dos años después se nombró una comisión científica para que contrastara los hallazgos. Los estudiosos dieron la razón a Ribeiro, que confirmaron que las piedras talladas tenían 5 millones de años de antigüedad. El tiempo enterró la polémica. Las obras y hallazgos de Ribeiro siguen siendo hoy fuente inagotable de consultas. Sin embargo, el descubrimiento que mencionamos esta noche parece un tabú. Un tabú ignorado por el transcurrir de los hechos. Todo el mundo se olvidó de aquello y las piedras talladas desaparecieron por el desinterés de los expertos y pasaron 130 años. 130 años para que alguien reivindicara la necesidad de aclarar este punto oscuro en la historia de la ciencia. ¿Qué pasó con esas piedras? Michael Cremo, el máximo representante de la arqueología prohibida antes de que pisara la senda del creacionismo, decidió buscarlas. Las encontró carcomidas por el tiempo y el olvido entre los desechos del Museo Geológico de Lisboa. Cuando se hizo con ellas investigó y en la Convención Anual de Arqueología Europea celebrada en Lisboa en el año 2000 presentó el resultado de sus estudios. Analizó 100 de aquellas piedras talladas, buscó el lugar en donde fueron desenterradas, hizo mediciones y dataciones, las comparó con parte de la industria lítica conocida. Sin duda concluyó, fueron elaboradas por seres homínidos. Pero lo más sorprendente e inquietante es que concluyó que tenían nada más y nada menos que 5 millones de años de antigüedad. Y entonces, según la cronología oficial, no existían seres bípedos en el continente europeo. Por eso, Cremo aseguró, los descubrimientos de Ribeiro obligan a replantearnos el pasado del ser humano. Si se confirmara el hallazgo de Monte Redondo ignorado durante más de un siglo, habría que volver a escribir nuestra historia. Pero la ciencia no parece dispuesto a ello.